Suyo es el doctor Eduardo López, médico infectólogo que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes y a toda la mesa? Siempre es un placer recibirlo, doctor. Además, es tan claro en los conceptos, ¿no? Estamos viendo que mucha gente está teniendo dudas, y nuestro compañero Ale Horvat, que un poco lo que hace es recabar toda esa información. La gente está teniendo dudas en relación a qué pasa cuando reciben las dos dosis de la vacuna. Sabemos que nos podemos igualmente contagiar y transitar el coronavirus de una manera más leve, pero hubo casos en estos últimos días de personas que fallecieron, ¿no? No sé si adjudicárselo directamente a la vacunación, pero bueno, la población está alarmada. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna vacuna de COVID que tenga 100% de eficacia, ¿no? Las vacunas, se dijo que había una eficacia, depende de la vacuna, entre el 50 y pico al 92% para cualquier forma de COVID. Y se dice que en los enfermos estudiados no se observaron, se observaron muy pocos casos graves, o sea, como que la vacuna cubría los casos graves. Sin embargo, esto es con 20.000, 30.000 enfermos que se estudiaron. Cuando uno empieza a aplicar vacunas a millones de individuos, uno va a observar seguramente con todas las vacunas que aún con dos dosis de las vacunas que ahora consideran las mejores, igual tienen casos de COVID, y en algunos individuos, esta enfermedad, la vacuna no alcanza para bloquear esta enfermedad, ¿no? Y para no dar cuadros graves. Así que esto está dentro de lo lamentablemente esperado de las vacunas, en particular esta vacuna, que es una vacuna muy joven, tiene no más de nueve meses de experiencia en el campo, fíjense ustedes, y entonces es lógico que aparezcan casos en este sentido. Pero, esto es un caso realmente muy raro, la enorme mayoría de los individuos quedan protegidos, por lo menos para la forma grave. Fíjese usted que la información que uno maneja es que prácticamente del total de individuos que recibieron dos dosis, una muy pequeña minoría, creo que son 45 casos, son individuos que requirieron terapia intensiva. Fíjese, con dos dosis, ¿no? Quiere decir que la vacuna realmente tiene una alta efectividad, ¿no? Esto es bueno saberlo. Diríamos, yo voy a siempre cuento mi experiencia para que la gente se anime y se quede tranquilo. Yo estaba vacunado con dos dosis de Sputnik V, estuve COVID junto con un grupo de compañeros de trabajo, 24, de una cepa que es muy compleja, como la cepa Manaos, y todos los 24 hicimos una evolución benigna, ¿no? Así que, sigámonos vacunando y quedémonos tranquilos. Se habló mucho, doctor, del caso del hospital Gutiérrez, donde 25 profesionales de la salud, todos con las dos dosis de Sputnik, se contagiaron. En ese momento se habló mucho y despertó curiosidad, ¿no? Porque no es que uno se contagió, eran 25, o sea, entró una enfermera que era portadora de esa cepa y se contagiaron todos los que estuvieron con ella. Exacto. Hubo un personal que ingresó con dos días trabajando con síntomas, ¿no? Con lo cual esto también ayudó a diseminar en ambientes cerrados, como es el hospital, ¿no? Y además con una cepa que tiene una transmisibilidad alrededor del 50, 40, 50% mayor que la cepa clásica. Así que todo eso favoreció la diseminación, ¿no? Pero por suerte, teníamos un rápido manejo, se pudo secuenciar el mismo hospital, el laboratorio de virología secuenció la cepa y nos informó que era una cepa manado, pero por suerte evolucionamos bien. Doctor, ¿qué tiene para decirle a esa gente que está tan asustada por estos casos que yo le comentaba al principio, ¿no? De gente que, bueno, después de haberse vacunado con la segunda dosis, falleció. Yo creo que hay que decirle que, diríamos, estos son casos súper decepcionales, diríamos que se vayan a vacunar tranquilos. La vacuna tiene un alto perfil de seguridad, la que estamos utilizando, como la vacuna Sputnik, la Sinopharm, ¿no? Y que estos casos son realmente extremadamente infrecuentes, por lo tanto que se vayan a vacunar, ¿no? Y esto es importante porque estamos viendo todavía títulos muy altos en total país, pero en algunas zonas el amacetamiento va hacia abajo, como es Ciudad de Buenos Aires y con Urbano Bonaerense, ¿no? Por eso es que se están ampliando con buen criterio la ida a la escuela, sobre todo en la escuela primaria, y un poco de mayores accesos a una actividad gastronómica, ¿no? ¿Doctor? Por eso nosotros, la idea nuestra, y terminamos, la reunión que hicimos el otro día era que hay que trabajar sobre las jurisdicciones, ¿no? Creo que hay jurisdicciones que están mucho más complicadas que otras, que todas esas jurisdicciones deberían instrumentar medidas más restrictivas, como es el caso de Córdoba, como es el caso de Chaco, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Aquí Alejandro Horvath, lo saludo, gracias por atender. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, bien, gracias. Le quería consultar, bueno, usted claramente es un hombre de la ciencia, y en la ciencia en general las decisiones se basan en datos, pero por su rol de asesor presidencial inevitablemente entró al mundo de la política donde muchas veces las decisiones se basan, se apoyan no tanto en datos, sino en otras cuestiones. ¿Cómo fue esa experiencia? Y le quiero consultar si le valió algunas frustraciones, porque por ejemplo en el caso de las clases tal vez no era lo más indicado cerrarla, o ir a la virtualidad y ir a continuar en la presencialidad, digo, ¿cómo vivió esa experiencia? No, la experiencia de la escuela, a ver, donde hay un grupo de expertos siempre hay opiniones divididas, digamos, esto es inexorable, y uno busca al final de las charlas y los disensos, encontrar un consenso para seguir, pero también se asume que finalmente las decisiones son políticas. Desde el punto de vista técnico, los datos que hay hoy por hoy para el cierre de la escolaridad primaria, primaria, hablan de que no son muy sólidos cerrar la escuela. Sin embargo, si usted hace medidas restrictivas con cierres muy importantes como fue la semana pasada, o hace dos semanas, mejor dicho, todos los estudios muestran que cuando uno hace un cierre completo la escuela tiene que acompañar, ¿no? Ahora, distinto es cuando usted discute escuela primaria contra escuela secundaria, porque la escuela primaria no usa casi el transporte público, son escuelas distritales, la mayoría barriales, incluso las que son privadas, la mayoría son barriales, ¿no? Y el rol, diríamos, en ese sentido, se ve muy bien en las escuelas parroquiales, por eso es bien la palabra. Entonces no se justificaría, digamos, cerrar las escuelas. Por eso es buena la medida que decidió Provincia de Buenos Aires de abrir la actividad de las escolaridades primarias. La secundaria es más difícil definirlo claramente, porque las secundarias utilizan habitualmente el transporte público, tiene muchas más actividades sociales, incluso en la práctica de los deportes lo hacen fuera de las escuelas, con lo cual hay mucha más actividad social de agrupamiento que en la escuela primaria. Por eso la modalidad, la alternativa bimodal, puede ser en este momento de la pandemia una alternativa válida, ¿no? Doctor, ¿qué proyección se puede hacer respecto a la pandemia en lo inmediato? Pasamos lo peor del rebrote, estamos altos en cantidad de casos, la meseta está alta, pero empezó a haber una leve baja, por lo menos pasamos por aquí en el área metropolitana, se notó, está fuerte en Córdoba, hay provincias del interior que están muy, pero muy fuertes. La cantidad de casos, como sucedió la vez pasada, se va corriendo hacia el interior la contagiosidad. ¿Qué perspectivas hay? ¿Pasamos lo peor ya? Yo creo que en este momento, en el AMBA, parecería que la tendencia es francamente hacia abajo, ¿no? Lenta, ¿eh? Que haga lenta, para que la gente no crea que abrir un poco las actividades es para juntar 300 personas en una plaza pública, ¿no? Creo que el interior, hay provincias más complicadas que otras, por eso a mí, vuelvo a decirte, me parece bien que se tomen decisiones de cierres o de restricciones de tipo jurisdiccional. Y hay dos temas que yo quiero plantearle a la gente. Ni la vacunación completa, que es dos dosis, ni el aire libre dan certificado de inmunidad. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque dos dosis de vacuna no evita la enfermedad. Y en segundo lugar, Argentina todavía no tiene inmunizada una suficiente cantidad de personas para vislumbrar, miren lo que digo, la palabra, vislumbrar una expectativa tipo rebaño, entre comillas, en los próximos dos meses. ¿Está bien? Doctor, ¿y por qué todavía se ve tanta cantidad de víctimas fatales a pesar de que los contagios están disminuyendo? Doctor, eso es una pregunta interesante. Yo les comento, Argentina tiene entre el 20, 20, 20 años y 39 años el 43% de los casos. O sea, el joven y el adulto joven decidió autoflexibilizarse. A mí no me ocurre, yo no me voy a contagiar, si me contagio es leve. En cambio, fíjese usted, la mortalidad, el adulto mayor representa no más del 14% de los casos. ¿Pero qué pasa? La mortalidad, el 78%, lamentablemente, de las muertes que ocurren en Argentina, son mayores de 60 años. Con lo cual, hay que vacunar lo más rápidamente posible a los mayores de 60 años, porque la mortalidad tiene el mayor impacto. Si bien ha aumentado el uso de la terapia intensiva y de la mortalidad en el adulto menor de 60 años, no impacta en la mortalidad final en cuanto al número de casos. Quiere decir que, si bien aumentó más del 100% la internación en terapia de los menores de 60 años, la mortalidad sigue estando confinada en forma muy significativa a los mayores de 60. Y hay un dato que no es menor. Nosotros tenemos circulando, sobre todo, la cepa Manaos, es una cepa que tiene capacidad de evadir el sistema inmune, con lo cual usted necesita mayor cantidad de anticuerpos para que la gente entienda, ¿no?, para poder protegerse. Y esto no es tampoco un tema menor, porque justamente yo creo que parte del aumento de la mortalidad en menores de 60 años está dado por la circulación de estas cepas que son mucho más agresivas, como se demostró en Brasil, ¿no? Doctor, breve, Sofía tenía una pregunta, lo más breve posible. No, era en base a todo esto mismo que estamos hablando de la capacidad de generar anticuerpos, como hablábamos en el caso, por ejemplo, del presidente Alberto Fernández, que él estaba vacunado y, sin embargo, también contrajo la enfermedad. ¿Puede ser que contrajo la enfermedad porque no tuvo los síntomas y al ser asintomático generó menos anticuerpos? No, el presidente fue al revés. Estaba vacunado e hizo la enfermedad. Esto significa que, diríamos, pero hizo una enfermedad leve. Cayó dentro del 8 al 10% de lo que dice la vacuna Sputnik V, que tiene una protección de un 92% para toda la forma de COVID, y en el 8%, tanto el presidente como en los casos de niños, estábamos vacunados y hicimos la enfermedad. Ahora, hicimos enfermedad leve, que sí que la presencia del anticuerpo estaba y bloqueó el virus para que no hiciera complicaciones más graves. Claro. Doctor Eduardo López, gracias por este contacto con la Nación Más. Siempre muy amable. No, muchas gracias.